Un grupo de moradores de la calle Marquesa de Solanda, de algo así, se acercaron al gobierno parroquial para que se les aclare quién va a hacer el adoquinado de esta vía, si el municipio o el consejo provincial. El adoquinado, lo que pasa es que nosotros estábamos tan preocupados porque la calle, como usted ve, está en mal estado. Recuerda usted que cuando usted levantó la piedra, yo fui la persona que vine a protestar de que no alzara la piedra por cuanto esa piedra nos había costado a nosotros. Y usted me expuso de que enseguida iban a hacer el adoquinado. Correcto, estaba yo de acuerdo. ¿Cuál es la sorpresa de que el día viernes nos reunimos el barrio y asistió a la reunión el señor Jesús Padilla? Y él entonces nos expone que va a trabajar en un municipio, el adoquinado. Entonces yo le pregunté, ¿y qué monto tiene? ¿Cuánto nos va a tocar pagar por el adoquinado? Él dijo que no nos podía dar el monto, pero sí que el municipio nos va a cobrar para 10 años. La comunidad desea que realice el gobierno de la provincia, ya que el cabildo les cobraría por 10 años como trabajos de mejoras. Y los habitantes de esta vía se oponen por los altos costos que tendrían que pagar. Nosotros estábamos de acuerdo siempre y cuando se haga la obra con el consejo provincial, como habíamos quedado a un comienzo. Entonces, para nosotros pagar la mano de obra, que estamos dispuestos a pagar. No queremos que todos nos regalen, pero tampoco queremos que nos cobren un precio exagerado para ir dejando. Dios lo sabe, yo ya me moriré y me quedarán mis hijos con herencia de seguir pagando. Entonces, esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos, hicimos el oficio, ¿para qué? Para aclarar, para que esto nos digan de una manera clara y precisa, ¿cómo mismo se va a realizar el arroquinado? No es que no querramos, nosotros queremos, pero queremos el arroquinado como se ha hecho en otras calles, como el consejo provincial. No somos la primera calle que estamos oponiéndonos a esto. También la calle de abajo se opuso, ¿por qué? Por el alto costo que da el municipio. Pero queremos aclarar una cosa, que quedamos desde el comienzo que iba a ser el consejo provincial a través de la junta parroquial, el trabajo. Sea como sea de hasta la carretera, toda la villa. Estábamos todos de acuerdo a pagar por el trabajo y el consejo provincial el material. Estaba sellado esa cuestión. Nos ha dicho una y otra vez, y en eso tenemos que hacer. Y eso tenemos, como el municipio ha hecho la situación del agua potable, de las aguas hervidas, todo eso, está bien eso, tendremos que pagar al municipio. Pero en el caso del adoquinado, no queremos tener que el municipio intervenga porque nos resulta muy caro. Entonces, aquí tenemos que ir por la vía legal ante el consejo provincial mediante la junta parroquial, para que ese trabajo cumpla lo que nos ofrecieron.